Hola que tal amigos como están todos ustedes, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un video mas de este su canal David Piker En esta oportunidad tenemos ya oficialmente el nuevo lanzamiento de la Vajaj Pulsar NS400 del año 2024 Y pues sin embargo ya hay una fecha confirmada y es el 3 de mayo del presente año 2024 En la cual pues ya sería lanzada en la feria de dos ruedas En la cual pues ya vamos a dar a conocer acerca de esta bonita motocicleta la Pulsar NS400 Una de las motos tan esperadas, una de las motos tan anheladas Y que de hecho pues ya en videos pasados ya estábamos comentando acerca de este nuevo lanzamiento Y posiblemente se estaba hablando de tener una Pulsar NS200 directamente con esteroides Y pues prácticamente pues existe un prototipo más de tener ya esta motocicleta para este 2024 Y pues ya la tenemos presente, se estaban hablando de 3 colores Tanto el color negro, combinaciones con el color gris, combinaciones del color rojo y pues en combinaciones del color blanco Prácticamente pues especialmente me gusta mucho este diseño, este prototipo que es Una motocicleta con barras invertidas adelante, podemos ver un escape muy diferente Y pues en cuestiones a plásticos que es como una Dominar 400 o como una Pulsar Pues si se ven plásticos muy diferentes y más llamativos De hecho pues se me hace similar como uno de los modelos de la marca CFMoto Y pues entre combinación entre una moto de la marca Suzuki y la GCX Tanto la 750 que pues directamente podrían decir que no se parece a nada Pero ahí está mi opinión, es una de las motocicletas que a mi parecer pues si se parece bastante Ahí pues quiero saberlo en los comentarios que opinan ustedes en cuestión al tema del diseño En cuestiones al tema del motor ya hay una fuente oficial En la cual se está hablando que es un motor de la misma KTM Duke 390 Se está hablando de un motor de 375 centímetros cúbicos Contando con una potencia de 44 caballos de fuerza El peso en seco de este modelo sería de 150 kilogramos Y pues contando con el carnet A2 que sería ya directamente en cuestiones a la Euro 5 Y pues aprovechando en cuestiones al tema de suspensiones Vamos a tener suspensiones invertidas adelante y pues en la parte de atrás una suspensión en monoshock De hecho pues teniendo una mejor maniabilidad en cuestión a la motocicleta Y mejor desempeño al tomar las curvas En cuestiones al tema de frenos, se está hablando de frenos de disco En la parte delantera con el sistema ABS así como en la parte de atrás El tener este tipo de sistemas pues si va a tener una gran ayuda En cuestiones al tema de las llantas Adelante vamos a tener unas 110 y para la parte de atrás unas 150 De hecho pues se puede expandir hasta unas 160 Pero sin embargo la idea y cuestión aquí es que el motor sería de la misma KTM Duke 390 Algunos pensaban que en el tema del motor pues se iba a hacer el mismo de la Dominar 400 Y pues nada más iba a cambiar en cuestiones al tema del diseño Y pues prácticamente pues no lo van a hacer Ya que el motor que está montado en esta nueva motocicleta va a ser el de la Duke 390 Y pues vaya el ganar ya desde 4 o 5 caballos de fuerza más en una motocicleta 400 Como es la marca Bayash El tema de la reputación de la marca El ser una de las marcas muy favoritas así como en el tema de calidad Y pues por ende esta marca de motocicletas al ser como un nuevo lanzamiento En temas de refacciones En temas de hacer todo esto pues si van a estar tardando Aproximadamente desde 6 a 8 meses en requerir de refacciones Y pues no dudemos que van a tener un poquito de detalles Pero sin duda serían como detalles en cuestiones al tema de fábrica Para posteriormente pues tener un gran desempeño de todas estas bonitas motocicletas Y claro ejemplo está es que la marca Bayash no se quiere quedar nada atrás con sus modelos Y prácticamente el tener una 400 centímetros cúbicos Para hacerle frente a las diferentes marcas de motocicletas Y pues específicamente pues no se quiere quedar nada atrás Así como tanto en la Duke 390 Y pues prácticamente su competencia que ya es más la CFMoto 450 Prácticamente pues no se quieren quedar nada atrás Y pues esto es un gran halago el tener una posibilidad más de comprar una nueva motocicleta El tener un nuevo modelo El poder elegir una 400 centímetros cúbicos Ya que muchos de pesar de una 250 Pasan ya a ser un motor 300 Y buscan una mejor opción un motor 400 Y pues prácticamente pues no dudemos que en el mundo del motociclismo Todas las personas vayan a tener una 400 centímetros cúbicos Y pues Bayash pues da una opción más a elegir Y pues sin duda el 3 de mayo de este año 2024 Será la fecha oficial en la cual van a dar a conocer de esta motocicleta Y pues claro ejemplo está es que si vamos a dar a conocer más a detalle de este bonito modelo Ya que pues especialmente a mí me llegó a interesar mucho Y pues enfocar mucho en cuestiones al tema de este lanzamiento Y pues ahí como lo saben pues ya teníamos videos hablando acerca de esta bonita belleza Y pues sin nada más que decir amigos Deja en los comentarios que te parece de este nuevo lanzamiento Que opinas tú En cuestiones al tema de tableros Se está hablando de que sea el mismo Que se está implementando en la Pulsar N250 Y pues especialmente también de la Pulsar NC200 del año 2025 Un nuevo tablero 100% rediseñado Con la iluminación completamente LED desde faro principales Así como en el tema de direccionales y luces traseras Sin nada más que decir amigos Deja en los comentarios Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!